Filtradas las 12 máscaras de nueva temporada de Mask Singer. Mask Singer regresa a Antena 3. El programa presentado por Arturo Valls estrena nueva temporada el próximo miércoles 10 de mayo a las 22 y 45 horas. Tras dos temporadas de éxito en la cadena, nuevos famosos se esconderán tras los espectaculares trajes para intentar ser el ganador de la edición sin ser descubierto. En el jurado repiten Javier Calvo y Javier Ambrosi, que llevan desde la primera temporada. Pero junto a ellos estarán dos nuevas caras. Mónica Naranjo y Ana Obregón serán las nuevas integrantes del jurado que intentarán adivinar la identidad de los famosos. Esta nueva temporada contará con 13 famosos que se disfrazarán cada noche para intentar no ser descubiertos. Pero dos de las grandes novedades son la introducción de una máscara doble y el pulsador el delatador. ¿Qué servirá para que el jurado lo use cuando tenga claro la identidad de alguna máscara? A continuación se muestra la lista completa de las máscaras de esta temporada. Lévete la lista del jurado que se le permitía. ¡Gracias!